Está lleno de nostalgia viviendo ahí. Esta canción nació así una tarde tomando un café con una amiga y le dije, ¿por qué no hacemos una canción que tenga que ver con algo de esto? ¿Con qué nos pasa a nosotros cuando estamos fuera? ¿Qué sentimos? A ver si ustedes son capaces de ver. Desde lejos. Se cerraron las puertas de mi corazón y he dejado guardado todo mi cajón y me fui de casa por algo mejor, en ese espacio te encuentro llorando. Se hace que no hay sin mí, así no puedo llegar, no puedo llegar así. Y de eso no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Y por llegar dejé aquel mar y me encontré, lo fácil que suene si el intento de llegar. Y de eso no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Dime. Y de eso no lo tengo, no lo tengo. Dime. Y de eso no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Sé que se me rompas a ti, serás tan muy fácil perderlos dos Y voy a llenar, dejar que hablar, y ver el poder Yo no puedo hundir en la tapa, si no me gustas Me faltas tú, ya no me gustas, ya no me gustas Despotres de tu herida Cuando tú, que es el graza de la pasión, el campeón tiene sentido Gensamosives y se me vuelve elитель использuído ¿Thank you? Me faltas tú, me puedo estén en el aire cuando lodaughteras Y voy a llenar, donde quieres cambiar la pasión, el campeón tiene sentido Cuando tú, que es el graza de la pasión, el campeón tiene sentido Gasando medio, siempre vuelve el economy, señor Y por llegar dejé estar marido y me encontré que me puedo hundir en alta mar Si tú no estás, me faltas tú Me extraño el aire como el olor a tierra Me he cambiado más por tener tu guerra Me faltas tú Es mi casa, la que siento, calma, mis sentidos Las alas aumidas se revuelven a su río Me faltas tú Tú, me faltas tú Eres el aire como el olor a tierra Me faltas tú Me faltas tú Tú quieres aire o quieres agua Quieres escuela, com quieres cama Tú me faltas tú Quieres para mí Soy suerte y no me cansas No me faltas tú Siempre creo que cada una de mis mañanas Mejor me voy a despierta siempre con tu una ¡Ivega! ¡Muchas gracias!